Me tienes confundido Me tienes medio loco No he vuelto a ser el mismo Tus ojos y tu boca Tu cuerpo y esa ropa Alteran mis sentidos Me tienes en tus manos Soy presa de tus años Jujete del destino Jamás me había pasado Estoy enamorado ¿Quién iba a decirlo? Contigo todo es mejor Amor, me luce tu amor Contigo el deseo se va Sintiendo callado Sin brisa en mis manos Todo es mejor Amor, me luce tu amor Contigo la noche es un baño Que bailo despacio rozando Tu cuerpo y tu voz Amor Amor, me tienes en tus manos Soy presa de tus años Jujete del destino Jamás me había pasado Jamás me había pasado Estoy enamorado ¿Quién iba a decirlo? Contigo todo es mejor Amor, me luce tu amor Contigo la noche es un baño Contigo el deseo se va Contigo el deseo se va Sintiendo callado Sin brisa en mis manos Todo es mejor Amor, me luce tu amor Contigo la noche es un baño Contigo la noche es un baño Que bailo despacio rozando Tu cuerpo y tu voz Amor Contigo todo es mejor Todo, todo, todo Amor, me luce tu amor Me luce, me gusta Contigo el deseo se va Sintiendo callado Sin brisa en mis manos Todo es mejor Todo, todo, todo Todo, todo Amor, me luce tu amor Jamás me había pasado Estoy enamorado Me tienes confundido Alteras mis sentidos Me gusta, me gusta Y como me gustas Contigo el deseo se va Contigo el deseo se va Todo, todo, todo Todo, todo Me luce tu amor Si, 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 si , si, si contigo la noche Si, si contigo la noche Rosando tu cuerpo Me quemas amando Ardo de deseo Todo es peor Todo, todo, todo Me luce tu amor Me tienes en tus manos Soy presa del destino Coguete de tu amor 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 Amor